Cuando a la gente le dicen, Miki, la manzana es blanca. Si nadie dice nada, ¿de qué color la manzana, Miki? Blanca, white. Eso fue lo que yo te dije y nadie, nadie protestó. ¿Sabes qué pasa? Gente como Don Ángel Fernández y Cristian Rojas, que son grandes analistas, pero a veces como que se pierden. ¿Y cómo es? Tienen la creencia de que Félix Fermín ha sido el mejor manager en la liga dominicana. Y yo te voy a decir una cosa, el que diga que Félix Fermín ha sido el mejor manager, no hay problema. Ese es tu criterio y tú tienes tus argumentos. Pero igualmente tú tienes que aceptar los argumentos de quien no esté de acuerdo con esa tesis. Claro. Por ejemplo, yo creo que en realidad el mejor manager en República Dominicana ha sido Manuel Mota. ¿Por qué? Vamos a los elementos. Manuel Mota, y hay gente que se le ha olvidado eso, ganó cinco campeonatos con los Tigres del Liceo. Lo que pasa es que hubo dos que él lo tomó sobre la marcha, que votan el manager, él entró y ganó el campeonato. Y tiene cinco, más doce en el Caribe, que son siete. Por ejemplo, cuando tuvo un caudo Vicente, creo que de las tres coronas que él tiene, no son que entró sobre la marcha de esos equipos y tiene tres coronas en la pelota dominicana. Entonces, ¿qué pasa? A mí me parece que Manuel Mota, como estratega, como líder, como conocedor del béisbol, le llevaba a Félix Fermín. Y tú me vas a decir, pero Franklin, pero, por entonces los campeonatos que ganó Félix Fermín con las Águilas Ibaeñas. Y de hecho, si lo colocamos en cantidad de títulos, entonces Félix Fermín tiene más. Y yo te diría, oh, sí, es verdad, tiene más. Pero ¿y por qué tú no me dices que en ese grupo de coronas que tuvo Félix Fermín fue beneficiado por el núcleo más grande que se recuerde en la historia del béisbol dominicano? Pero las Águilas llegaron a ganar como seis o siete campeonatos en un trayecto de una década. Oh, pero con el lector Sopalotero, a Manuel Mota y a Félix Fermín y a Felipe Alon para ver si te pierden un campeonato. Entonces, don Ángel, eso no te define a ti como mejor manager. O es que aquí la gente no recuerda que en la segunda mitad de la carrera de Félix Fermín como manager hasta los periodistas de Santiago lo criticaban por las ejecutorias, por el toque o el no toque, o la jugada, o a quien ponía. Ah, ¿se le olvidó eso a ustedes? Eso yo no estoy diciendo eso para quitarle mérito a Fermín, un gran manager. Yo lo que le estoy diciendo a ustedes es que el que le diga que Felipe Alonso ha sido el mejor manager, tú no puedes decir que estábamos disparate, porque Felipe también tiene méritos con esos campeonatos que ganó con el escogido y ese respeto que imprimía. Cuando Felipe se paraba en ese dobado del escogido, ¿usted cree que cualquier pelotero le podía saltar con vagabundería? Dice que yo llegué tarde, que yo estoy guapo porque no jugué. Es Felipe Alonso que está aquí en la cueva del escogido. Entonces esos son elementos que hay que tomarlos en cuenta para evaluar la carrera de un manager. ¿Ustedes fijas? Esa es la situación.